08 sesión el portal de Barcelona oye el nominado para el mejor álbum Grey La Vida con ustedes el artista psicomélico más importante que es posible ¡Grey La Vida! ¡Bien! 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 La patrocinera, que no sé por qué Ni el producto de su amor que soporta Me estuvo a los siete, quita leo Con un buen cantar y tal Si no lo importa Me está bien ya, que no sé por qué Ni el producto de su amor que soporta Buenas noches, mi mamá, la vida ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! La patrocinera, que no sé por qué Siempre hable que no puedo Te he DIO ¡Ya la patrocinera, que no sé por qué No sé por qué No sé por qué Me gustó la ruta del pecho ¡ Moi, me gustó la ruta del pecho! Ah! Tú obvié Tus somos queridos Tus Chi governors Tus chingos Tus cercoins Muy lento ¡O fue wo En un pará de ti Son Tucson ¡Gracias! 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 Mobile Oye, ya no sabes donde está la señorita esta noche ¿Y dónde están los fanáticos y los amantes del reggaeton con la mano abrida? ¿Pero dónde están las bebas de barruca? ¿Qué voy? ¡Vá a tu! ¡Viva! ¡Vuelve a mano arriba, dice! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!